¿Qué es la situación de Aguascalientes? El comisionado de Aguascalientes atender nuestras peticiones, aparte él no nos atiende, no nos da la cara, realmente ya no sabemos cómo hablarle y cómo pedirle que nos devuelva el trabajo, porque es de lo que vivimos y lo que realmente necesitamos y necesitan nuestros hijos. Somos jornalizados, estamos blanqueados y bueno, él aduce que la plata no llega, directamente es lo único que él sabe decir y que todos están en la misma situación, porque somos 21, pero somos 8 los que estuvimos en la lucha y él tomó solo represaria contra los 8 que reclamamos. A los demás solo le dice que se callen porque si no van a ser despedidos. Las compañeras fueron despedidas por el simple hecho de reclamar sus sueldos y hace 3 meses que no cobran las compañeras y bueno, ya es afligente realmente no encontrar con un peso para solventar todo lo que es la familia, ¿no es cierto? Estos atrasos surgieron, ¿por qué motivo? Mire, el Ejecutivo lo que aduce es que el gobierno provincial no le envía los fondos y nosotros el día 2 de mayo vinimos acá a Casa de Gobierno y hablamos con el licenciado Sian Chino y él nos dijo personalmente a todos los compañeros que están acá presentes que sí se les ha girado como corresponde los haberes a todos los compañeros. Gracias por ver el video.